Hola queridos amigos de Pascua Joven, soy el padre Luis Azano que seguramente me debes conocer a través de los audios de WhatsApp a la cual hacemos las meditaciones diarias. Me gustaría solamente dejarte una pequeña meditación para que lo tengas presente en estos días. Dejarte la presencia de tres personajes, Pedro, Judas y Sireneo. Vamos a la de Pedro, un tipo que podríamos decir que era el típico chupamedia, el que estaba al lado de Jesús siempre. Era la persona que le encantaba mostrarse con su maestro, el que se creía que se la sabía a todas de la parte religiosa y que no iba a cometer pecado. Esa típica persona que como ya está metida en la iglesia, en un grupo o en un movimiento, se cree que no va a caer en tonteras o en macanas. Y encima tiene la capacidad de juzgar a otros. Se cree que lo conocía Jesús y se cree también que sabía que iba a estar siempre con Jesús. Y aquí tenés que darte cuenta que no es tan así, que nos va a costar la vida y que nos va a costar mucho estar con Jesús todo el tiempo. Que lo podemos traicionar en cualquier momento y que por más de cerca que estés con Dios y que estés laburando en las cosas de Dios, y por ser más chupamedia de Dios, también podés mandarte alguna macana y algún error que te pueda alejar y negarlo a Jesús. Puedes golpearte mucho el pecho, pero después en la semana ser otra cosa, menos cristiano. Por eso, en esta figura, me gustaría presentarte esta actitud, esa persona cerrada, esa persona que, bueno, le mete, le mete, le mete, pero no tiene objetivos concretos. No sabe escuchar sugerencias. Qué lindo saber que Jesús reza por vos y por mí para que no caigamos en tentación. Pero cuando caemos y nos mandamos macanas, nos duele, nos duele por el orgullo que tenemos. No tan solo porque le hemos ofendido a Dios, sino por lo orgulloso que vos sos y la cual yo soy. Y nos lloramos amargamente. Nos lloramos. Y eso nos cuesta. Pero paso a un segundo punto. Judas. Un tipo que se creía que era el salvador. Materialista. Claro, y cuando una persona es materialista y tiene un yo muy grande, un egocentrismo muy grande, lo único que hace es traicionar, queda solo y encima se quiere ahorcar. Porque tiene la soga en el cuello, porque se encuentra solo, débil, perdido. Puede tener plata, puede tener millones de cosas. Y eso también puede ser vos. Una persona perdida, una persona que le interesa lo material y siempre quedar bien paradito. Y entonces, a la soga la tenés en tu cuello. Porque te querés morir. Porque no sabés cómo vivir. Y por último, el sirineo. Que nos muestra claramente una persona que tiene que llevar la cruz de otro. Y seguramente que vos, como joven, debes llevar muchas cruces. Ánimo y a seguir adelante. Que Dios está con vos. Feliz Pascua y a enamorarse del amor de Dios, que es infinito y grande. Te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta luego.